Somos los hijos del sol Pedimos, queremos cantar Pedimos, de más abajo del mar Que ni el diablo, se atrevió a llegar Mira, somos nuestras heridas Que nunca han de cerrar Dejamos la muerte ahí Plantada esperándonos Pedimos entre tormentas y tempestades Somos la fuerza que vos necesitas Somos más de lo que te imaginas Somos la fuerza que vos necesitas Somos más de lo que te imaginabas Somos hermanos de vos Hijos, hijos, el que no traicionó Padres, el que todo va a saber Nietos, el que no abandonó Voces, son nuestras voces juntas Que no pudieron callar No es un coro celestial No si la iglesia perseguía Jesús, 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 el que no traicionó Jesús, es de barbas largas Que resistían Somos la fuerza que vos necesitas Somos más de lo que te imaginas Somos más de lo que te imaginas Ayúdame a sacar de la prisión Al que no sabe su verdadero amor Ayúdame a sacar de la prisión Al que no sabe su verdadero amor Ayúdame a sacar de la prisión Al que no sabe su verdadero amor Ayúdame a sacar de la prisión Al que no sabe su verdadero amor Música Pica arriba, pica abajo, pica al lado, pica al otro Pikachu, 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 Pikachu Pikachu, 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 Pikachu Dale, la gatita viene bien En el sitio En el sitio